qué tal amigos les habla alex gonzález escritor conferencista expedicionario y quiero invitarlos para que este 24 25 y 26 de enero asistas a esta gran convención que va a ser en las vegas nevada hola amigos aquí les está saludando isaid troches esmeralda fundador de honduras y estoy feliz estoy emocionado porque este 24 25 26 de enero del año 2025 vamos a estar con ustedes allí en su convención en la vegas nevada buenas tardes equipo estamos súper contentos marco y marina boites porque vamos a compartir con ustedes un poco de nuestra trayectoria la organización éste está haciendo todo lo necesario para poderles ofrecer una gran convención es un honor es un privilegio es una alegría poder estar con ustedes el 24 25 y 26 de enero está iniciando el nuevo año y estoy convencido que va a ser un evento que va a marcar nuestra vida y nuestra historia en el negocio que estamos desarrollando en esta maravillosa oportunidad y es por eso que te sugiero que estés en este magno evento es un privilegio poder acortar un poco de nuestra experiencia para que tú logras tu sueño logres tus metas no tienes una idea de todo lo bueno que vas a encontrar en este evento y estamos ahí para compartir información valiosa que sin duda va a hacer un gran efecto positivo en todos sus negocios nosotros te vamos a compartir un poco acerca de nuestra experiencia de nuestros cambios de hábitos de nuestra transferencia a pensar como un profesional así que para mí será un honor estar con ustedes con la organización ebte internacional no es fácil muchachos pero si se puede aquí ves a una pareja que salimos de nada tú lo vas a ver en nuestra historia pero salimos con la firme convicción después de una convención que esto era para nosotros así que nos vemos allá próximamente 24 25 y 26 de enero en las vegas nevada nos vemos en su convención así es que te esperamos con tu equipo de sistema de capacitación ebte vete internacional el 24 25 y 26 en las vegas y 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